Muy buenas tardes para todos ustedes, nuestros televidentes de Azoteo de Gachí, televisión de todos y para todos. Les damos la bienvenida a este nuestro programa Arte en Casa. Bueno, vamos a leer nuestra reflexión, que hoy se llama el viejo canasto de carbón. Cuando era pequeño vivía junto a mi familia en una pequeña granja entre las montañas. Mi abuelo solía sentarnos a mis hermanos y a mí alrededor de la mesa para leer una porción de la Biblia. Aunque en realidad me gustaba escuchar y leer textos de la Biblia, sentía que no podía recordar todo lo que estudiaba. El abuelo nos explicaba el significado de algunos versos complicados, pero aún así yo sentía que era en vano, pues con los días yo olvidaba lo que habíamos leído anteriormente. Cierto día estábamos leyendo la Biblia alrededor de la chimenea. El abuelo tomaba carbón de un viejo canasto y lo añadió poco a poco al fuego. Abuelo, dije yo, a veces siento que leemos la Biblia en vano. ¿Por qué piensas eso? Me preguntó. Es que no puedo recordar cada párrafo que leemos. Soy muy olvidado, le expliqué. El abuelo guardó silencio por un rato. Pensé que me estaba dando la razón y no encontró nada que responder. Luego me dijo, hazme un favor, toma el canasto de carbón y ve a traerme agua al río. Yo obedecí, pero el agua se había caído por completo antes de que pudiera regresar a casa. Recuerdo que mi abuelo se rió y me dijo, debes correr para que el agua no caiga por completo. Lo volví a intentar y esta vez corrí tal como él me lo había dicho, pero el agua volvió a caerse toda. Es imposible, mejor llevaré otro recipiente, le dije. No quiero que lleves otro recipiente, solo trata de correr más rápido, me dijo, como si estuviera seguro de que lo lograría. Yo sabía que era en vano, pero volví a intentarlo, solo para demostrarle que no se podía. Por más rápido que corriera, ves que es inútil, dije. ¿Por qué dices que es inútil? Mira dentro del canasto. ¿Ves algo diferente? Preguntó. Yo miré dentro y no vi diferencia alguna. Al ver mi confusión, el abuelo me dijo, notas que el canasto ahora está limpio. Volví a mirar y en efecto del viejo canasto ya no tenía ninguna mancha de carbón y hasta parecía nuevo. Eso pasa cuando lees la Biblia, me dijo. Aunque crees que es inútil porque no retienes nada, es importante leerla constantemente porque nos limpia por dentro nuestra mente, nuestra alma y nuestros pensamientos. Nunca voy a olvidar esa lección y espero que tú tampoco. Bueno, muy linda reflexión. Hay que tener la espiritualidad dentro de nuestro corazón para que cada día nos limpiemos como se limpia el canasto que está untado de carbón. Bueno, ahora sí vamos a decirles que vamos a trabajar en esta tarde. Hoy vamos a continuar con los programas para la decoración navideña. Vamos a hacer un arreglo de un reno que puede ser como un centro de mesa o ya pues ustedes lo ubican en el punto donde requieran en ese espacio que tengan disponible para colocar un arreglo como este. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Necesitamos una silueta de un reno, así como este. Cartón. Una base que puede ser una tabla, un triple, un cartón que sea resistente o cualquier cosa que sea pues como resistente que lo podamos utilizar para hacer el soporte. Una tapa de un tarro, cualquier cosa que se les pueda pues ocurrir para eso. Vamos a utilizar vinilo blanco, lana blanca, pines navideños, fomi mirellado, pinceles, cintas. Acá hay varias cosas que son opcionales que las traje para mirar que no sirve y que no, ¿cierto? Entonces vamos, tenemos guirnaldas, bolas, ya ustedes pueden reutilizar muchas de las cosas que tengan en casa de los arreglos de las navidades pasadas. La tijera, un lápiz, silicona y de pronto un bisturí si es necesario. Si no nos da para cortar el cartón pues con la tijera. Creo que son todos los materiales pues que necesitamos, están fáciles y está muy, va a quedar muy lindo, va a ser un adorno muy bonito que ustedes pueden tener para decorar sus lugares de trabajo o sus casas. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es iniciar cortando la silueta. Vamos a cortar para luego pasarla al cartón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Doblamos para sacarle el centrico. Hacemos una abertura y ya por ahí colocamos la tijera. Ya cuando tenemos la silueta recortada por completo, entonces la vamos a marcar sobre el cartón. ¡Suscríbete al canal! Voy a sostenerla acá con la tijera para que no se me vaya a mover y ya con el lápiz empezamos a delinear por todo el contorno. Hasta que lo marquemos por completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando tenemos así, es más fácil para cortar, entonces ya iniciamos sacando todo este sobrante. Este punto que tenemos que sacarlo así es mejor con el bisturí. Lo colocamos sobre un cartoncito para no rayar la mesa y lo sacamos. De esta forma. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a cortar también esta parte de los cuernos con el bisturí también porque son espacios como más pequeños para uno entrar. Lo vamos a hacer también con el bisturí que se facilita pues un poco más en esas curvas. Ya pues cada uno de ustedes se va buscando la estrategia con el corte como les quede más fácil. Hacemos las curvas más difíciles con el bisturí y lo otro con la tijera. ¡Gracias! 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 Miren cómo nos va quedando. Miren cómo nos va quedando. Y acá podemos continuar nuevamente con la tijera porque los espacios son más amplios. Miren cómo nos va quedando. Miren cómo nos va quedando. Listo. Ya nos quedó todo el corte realizado. Entonces vamos a iniciar con la pintura. Vamos a pintarlo todo blanco. Hay que darle unas dos manitos de pintura para que nos quede parejo. Miren cómo nos va quedando. ¡Gracias! 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 Vamos a esperar un momentico mientras se nos seca esa primera mano de pintura que le dimos. Mientras tanto vamos entonces a ir haciendo otras cosas que nos sirvan para la decoración. Bueno, los cachitos van en foamy mirellado, entonces los voy a marcar de una vez con el mismo molde. Miren la forma, hay que mirar el derecho para que no nos vaya a quedar el trabajo al revés. Entonces este es el derecho, o sea que nos debe quedar así. Debemos marcar entonces la parte del foamy por la parte de atrás y los cachos de esta manera para que nos pueda quedar bien. ¡Gracias! 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 Le voy a dar un toque como más dorado en el centro entonces con una tira de foamy. Lo vamos a a colocar. Le ponemos un poco de tegan en el centro. La idea es para que se vea como más doradito el centro del moño. Y nos queda así de esta manera Bueno, continuamos entonces Vamos a mirar, ya se secó Ya está muy seco Ya le podemos dar la otra pasada Para continuar luego con el forrado del reno Mientras hacemos acá, terminamos la pintura Y esperamos el secado Nos vamos a ir al primer corte de comerciales Y ya regresamos Hola, mi nombre es Nicolás Pinoza Blanc Soy del Club de Bomberitos Y hoy les vengo a hablar sobre los métodos de transmisión del fuego Tiene tres formas de hacerlo naturalmente Primera, radiación La radiación se puede hacer con efecto lupa ¿Qué es el efecto lupa? El efecto lupa es cuando una botella de cristal O algo que se pueda reflejar Le pega un rayo de sol Y se incendia otro objeto inflamable Segundo, convección Es cuando los gases en vez de quedarse abajo Suben para arriba Por ejemplo, cuando usted está hirviendo un agua Y el agua evaporada va subiendo poco a poco Tercero, conducción Es cuando un objeto inflamable ya quemándose Pasa a otro objeto más grande Y así va haciéndose excesivamente hasta que se forma un incendio Diseñando tus sueños Ofrecemos soluciones personalizadas Para proyectos de arquitectura residencial, comercial e institucional Diseños arquitectónicos, estructurales, topográficos, estudios de suelos, presupuesto de obra, entre otros Diseños, desenglobes y elaboración de planos Videos de modelos 3D Trámite de las licencias de construcción Asesorías en la gestión del suelo y la propiedad inmobiliaria Proyectos para parcelación de vivienda campestre Subdivisiones rurales Acordes a la actualización del EOT municipal Contáctenos Arquitecto Alexander Acevedo Ingeniero Gian Carlos Gómez Hola, soy Salomé Carmona Vélez y somos del Club de Bomberitos de Gachín Hoy les venimos a hablar sobre los tipos de extintores y sobre los tipos de juegos En el juego tipo A se incendian materiales comunes como el cartón, plástico y papel Se apagan con el extintor tipo A que es el amarillo y multipropósitos El juego tipo B se incendian derivados de hidrocarburos como gasolina, ACPM u otros combustibles que vienen del petróleo Se pueden apagar con el extintor amarillo que es el multipropósito y puede apagar los juegos A, B y C Les vengo a hablar del juego tipo C que es material eléctrico y se apaga con el extintor amarillo Es muy importante mantener uno en una parte eléctrica por si hay un incendio El juego tipo K se propaga en la cocina ¿Qué hay que hacer cuando esto suceda? Primero mantener la calma Después apagar la estufa Después tapar la olla con un trapo mojado o con una tapa Bueno estamos de regreso, ya tenemos, ya se secó Entonces acá acabo de separar los cuernos Voy a colocarle la pega Para que iniciemos ya forrando este reno Si ustedes no tienen el fobio mirellado también pueden, si tienen mirella Pueden colocarle colbón o silicona líquida y rellenar también con mirella y también se ve muy bonito Paso siguiente es con la lana Vamos a empezar a envolver Colocamos por acá un puntico por detrás de silicona y empezamos a envolverla De diferentes formas por todo el, como a rellenar por todas partes el cuerpo del reno Lo pueden hacer con cabulla, con lana, con lo que ustedes deseen No tiene un orden Lo vamos a hacer así, de muchas formas, de para cualquier lado Ya por ejemplo como vamos a forrar digamos la oreja Vamos a empezar a fijar punticos de silicona para que la lana no se nos mueva Ahí si nos toca pues ir haciendo esto Vamos a, todo lo vamos a hacer por la parte de atrás para que no se vea Entonces vamos fijando así de esta manera ¡Suscríbete! Hacemos algunos cruces así como en diagonal para que nos ayuden a rellenar un poquito más Igual estos no tienen que quedar pues completamente tapados Porque para eso pues colocamos la pintura Ya la lana es como para darle un poquito de textura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya íbamos como mirando las partes que vemos más despobladitas y ahí íbamos haciendo los cruces. Yo creo que ya esta y una vueltecita más y ya queda lista la parte de la cabeza, ya nos queda bien así y continuamos ya con el cuervo. ¡Suscríbete! Donde forman esquinitas y eso no tenemos necesidad de poner la silicona, vamos ubicando, pasándole y ya la silicona se le colocan los puntos como donde están más solos, así en esas partes más lisas que es la que hace que se nos pueda mover la lana. Por ejemplo en esas partes curvas, ahí se hace necesario. ¡Suscríbete! 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 pegué la puntica para que no me quede por ahí suelta ya. Vamos a limpiarle como las tiritas de silicona que se hacen de la silicona caliente. Quitamosle todos esos pequeños hilos de silicona que quedan para que ya pasemos al siguiente paso. Las patas se las dejé así de esta manera. Acá voy a colocarle, tienen un pequeño doblez, entonces voy a colocar un soporte para que ella se pueda sostener parado acá en la base que trajimos para hacer el arreglo. Entonces, ese soportico lo vamos a trabajar también con un pedazo de cartón. En este doblez aplicamos silicona y lo pegamos acá en la base. Una cantidad suficiente que nos dé para que pegue bien. Lo voy a colocar como que me quede no tan derecho, sino así un poco en diagonal. Si lo dejamos así, pues obviamente se nos va a mover, no va a tener el soporte suficiente. Entonces, con unos pedacitos, más o menos del mismo ancho de estos, vamos a hacerle los soportes para la parte de atrás. Vamos a necesitar dos o tres. Preferiblemente coloquemosle los tres en cada pata, le colocamos uno, que nos quede más resistente. le hacemos un doblez, puede ser casi por la mitad a cada uno. Está formando así como un ángulo. Entonces, en esta parte le colocamos pega por todo el revés. Un lado lo ponemos sobre la tabla y el otro lo pegamos sobre la pata. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el moño ya lo tenemos listo. Entonces, ese lo vamos a colocar en el cuello del reno y lo pegamos en el cuello. ¡Suscríbete al canal! ¡Miren qué lindo se va! ¡Bien! Voy entonces a colocarle, como decidí colocársela así en diagonal. O sea que debo cortar este pedazo. Vamos a colocarle, como es tan gruesa, solamente así una parte. Se va viendo así, de esta manera. Miren. Voy a ponerle un pedacito acá en la parte de atrás también, para que tapemos aquí un poquitico. Pequeña, para que le tapemos la parte que hicimos con lo de la base. Que no se nos quede viendo eso ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces vamos ya ahorita a terminar de hacer la decoración, a terminar de llenar los espacios, ya tengo la flor organizada, en esta esquina va a ir esta flor roja, vamos a colocar una bola navideña roja acá en este otro extremo, colocamos silicona, este otro pin dorado y otra bola dorada por acá, vamos a mirar ya bien la ubicación. Voy a sostener acá un ratico para que esto se me seque bien. Estos piencitos para pegarlos enrollamos un poquito como el tallo y ahí les colocamos la silicona. Despejo un poquito la guirnalda y coloco el punto de silicona acá en la base. Y lo que doblamos, ese es el que vamos a sostener ahí para que pueda pegar bien. ¡Gracias! Lo mismo con esta también, acá doblamos un poco el tallo y ahí es donde aplicamos la pega. Ya son un poquito duras. Entonces hay que sostenerlo un buen rato para que se pueda quedar bien fina. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos tallos están muy largos, se los voy a cortar un poco. No me gustan tan largos ahí. Los cortamos y ya los distribuimos bien acá. Listo, ya por último acá en este espacio que nos queda vamos a darle un toque dorado con otra bola dorada vamos a pegar también ahí en la base Este es el resultado de nuestro trabajo de esta tarde espero que les haya gustado que puedan ustedes mismos empezar a hacer la decoración para sus hogares bueno, les deseo a todos una muy bonita tarde una bendecida semana recuerden que pueden ver la repetición de este programa el próximo jueves a las 5 de la tarde y nos vemos dentro de 20 días con un nuevo proyecto hasta pronto hasta pronto chau 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 ¡Gracias!